El Instituto Santa en Gracia que se esté cumpliendo el plazo de cesión de la universidad, de este edificio, de la Escuela de Peritos, ahora dice el delegado que se está pensando que en vez de en el edificio A, es decir, en el de la izquierda, que se trasladen al edificio B. Repito, ahora, después de dos años gobernando, dice que se está pensando cómo va a hacer este traslado. Pero además es que lo dice sin dar fecha de cuándo se va a hacer, no se reúne con los afectados, no dice cómo va el proceso. Yo creo que las cosas no se pueden hacer peor de lo que se están haciendo. Ya hace muchísimos años, pero en este momento en el que parecía, cuando llegaron que todo se iba a solucionar pronto, que daban esperanza de que el traslado iba a ser inmediato, yo creo que no se pueden estar haciendo las cosas peor. El señor delegado, si está viendo que no puede ser de una manera que explique por qué no puede ser de una manera que se reúna con los afectados, que se reúna con el Instituto Santa en Gracia, que se reúna con la Escuela de Idiomas, que se reúna con la plataforma ProTraslado y que se reúna con la Asociación de Padres y Madres. Es que eso es lo que hay que hacer y explicar qué es lo que está pasando ahí y buscar soluciones, porque no creo que sean tan complicadas de dar. Se trata de juntarse todos, de tener buena voluntad y de acercar posturas. Es tan difícil llegar a la universidad y decir que quieren la cesión del otro edificio. Es tan complicado. Se hizo en una ocasión y no creo yo que la universidad ponga pega. Y si las hay, pues se liman asperezas, se liman lo que haya que limar, pero se hacen las cosas bien hechas, o sea, no cómo se están haciendo últimamente, es una falta de respeto, todo cómo nos están tratando a la ciudad. De verdad que una siente ya hartazgo, cansancio de cómo nos están tratando en unos y otros asuntos. Dos años que lleva ya el Gobierno de la Junta de Andalucía, como he dicho, y ahora salen con este nuevo planteamiento, que es que para mí es una tomadura de pelo en toda regla. Y yo creo que eso es lo que opinan todas las personas que están esperando ese traslado. Una más que ni siquiera, ni siquiera está redactado el proyecto de adecuación del edificio para efectuar el traslado. Unos edificios, por cierto, que se están hundiendo por dentro. Yo escuché al señor delegado decir que habían hecho obras. Yo paso por ahí muy a menudo porque es mi sitio de paso y yo no he visto jamás allí a nadie entrar ni salir. Yo no he visto hacer obras. No sé qué tipo de obras están haciendo, pero desde luego lo que no se puede permitir es que tengamos esos dos edificios ahí vacíos, hundiéndose y mientras en un colegio, en un instituto de nuestra ciudad, estén dando las clases en unas condiciones muy poco dignas para nuestros niños y nuestras niñas. Aún no hemos aprendido absolutamente nada, absolutamente nada. Esta crisis nos está enseñando lo importante que es la sanidad, lo importante que es la educación e invertir en esas dos cosas. Y no hacen caso. Es que no estamos haciendo caso. Ahora es cuando tienen que valorar y ahora es cuando tienen que volar y solucionar estos temas, invertir en estos temas. El equipo de gobierno de nuestra ciudad, lejos de ponerse al lado de los alumnos y de la comunidad educativa, pues se dedican a dar palmaditas en la espalda al señor Sutil, porque yo vi la imagen de parte del equipo de gobierno al lado del señor Sutil, asintiendo con la cabeza cuando decía cosas tales como que ya se había ayudado en este verano al instituto con unas ayudas económicas para poder arreglar algunas cosas del instituto. Es que si no arreglan lo que tenían que arreglar, que eran goteras y humedades, no se hubiese podido abrir el instituto. Es que no fue algo excepcional. Es que fue una situación de emergencia que se tenía que solventar, que no ha ayudado más ni en especial a este instituto que a otro, ni muchísimo menos. Y tampoco puede decir el señor Sutil que es que hay edificios de centros educativos que están en similares condiciones. A mí me daría vergüenza asumir eso y no hacer nada para evitarlo. A mí me daría auténtica vergüenza, pero sobre todo poner ejemplos, que ya que pone ejemplos, pues ponga usted un ejemplo de un colegio público, no lo haga con un colegio privado. Ya que pone algún ejemplo, hágalo usted bien, compare, pero compare bien. Si no han sido capaces nuestro equipo de Gobierno de decirle todas esas cosas al señor Sutil, que claro, la verdad es que no nos puede extrañar tampoco tanto, porque la sensibilidad en estos temas, sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas, está brillando por su ausencia. Vimos todos en el último pleno cómo votaron en contra de que se habilitaran con urgencia los comedores escolares. Eso es lo que piensa el equipo de Gobierno de la educación, de nuestros niños, de nuestras niñas. O sea, prefieren ponerse en contra de la población a decirle a la Junta de Andalucía lo que les tienen que decir. Yo no sé si les está mereciendo la pena, sinceramente. Yo un día me gustaría que nos dijeran a todos qué piensan hacer con respecto al tema del traslado del Santa Engracia. Pero que lo digan de palabra. El señor Caro ya lo escuché una vez que para él era prioritario este traslado, pero que no se está notando. Son prioritarias muchas cosas para él, pero no se está notando esa prioridad. Según las declaraciones del integrante de la plataforma a pro traslado, este caso se ha puesto en manos del defensor del pueblo y del defensor del menor. Están ya acometiéndose varias acciones, creo que necesarias, porque ya está visto que callándose no se soluciona absolutamente nada. Y nosotros, desde Linares I, vamos a estar ahí apoyándoles como desde el principio. Vamos a estar con ellos en todo lo que necesiten, porque creemos que es una causa justa, no justísima. Esos niños y esas niñas tienen que salir ya, pero ya es ya, de un centro donde la educación que se les está dando no puede ser de calidad cuando no tienen unas instalaciones en condiciones, ni la seguridad ahora, agravada la situación esta por la crisis sanitaria, no pueden tener la seguridad que se les está pidiendo precisamente desde las instituciones.